Bueno, como todos sabemos, el Jeep Willis nació para el ejército de los Estados Unidos en 1941 para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos no estaban preparados militarmente para una Segunda Guerra Mundial. A raíz de que Japón ataca Pearl Harbor, que le dio a Estados Unidos donde más le dolían, en el Pacífico, para mediados del 1941 empieza la fabricación de aviones, portaaviones, submarinos y vehículos terrestres, entre ellos el Willis. El Willis vino a revolucionar al ejército de los Estados Unidos de Norteamérica para transporte de tropas, de personal y de armamento, ¿sí? Playea una metralleta calibre 50 montada en el vehículo, ¿sí? Para 1960, ya que Willis es una marca americana, ¿sí? de American World Corporation, ¿sí? Y también fabrica el Jeep Ford. Henry Ford fabrica el Jeep. Entre ellos dos, armaron al ejército de Estados Unidos con este tipo de vehículos 4x4, todoterreno, que podía entrar y hacer camino por donde el Jeep quisiera, entre montañas, piedras, charcos, ríos, incluso atravesaban cierta parte del mar. Nacieron anfibios, son unos jeeps que en esa época del 41 no les pasaba absolutamente nada. Posteriormente, para 1960, empieza a fabricar Jeep Willis, la Wagoner. La Wagoner, 1960, ¿sí? Esta camionetita era de dos puertas primeramente y la puerta de atrás, la puerta escuela de atrás. Había dos, la de pasajeros y la de negocios, la del comercio, que traía las puertas abatibles, dos puertas abatibles a los lados, doble tracción y transmisión estándar. Motores, dos tipos de motores, el cuatro cilindros y el seis cilindros, ¿sí? Para 1970, saca el ocho cilindros, motor de ocho cilindros, transmisión automática y cuatro puertas. Cuatro puertas. Eran vehículos, vehículos paramilitares, eran vehículos para el gobierno, eran vehículos para los civiles, sobre todo para nosotros los cazadores. Nosotros los cazadores, teníamos un 4x4 llamado Wagoner, Jeep Wagoner, ¿sí? Modelo 60 al 86, que fue la última, de 1960 al 86. Primero la vendió American Motor Corporation, después American Motor Corporation pasa a ser parte de Diamond Chrysler, Diamond Chrysler, ¿sí? A la vez Diamond Chrysler en los ochentas compra Renault, que es una marca francesa, compra Renault, ¿sí? Y posteriormente pasa, Chrysler, Renault, American Motor Corporation, pasan a ser propiedad de Fiat, la compra de la fábrica italiana Fiat, ¿sí? Camionetas de doble tracción, que las podían meter, subirse entre piedras, cerros, llanos, por donde querías entrar con una de doble tracción, ocupabas la Jeep. El Jeep, desde el Willys 41 hasta el 2020. Hoy traen transmisión automática, con memoria, eléctrica, el sistema de doble tracción ya es eléctrico, ya no trae las palancas que traía antes el Willys, que traía dos palancas o tres palancas para la doble tracción y el winch y todo eso. Después la sacaron de una sola palanca, la Wagoner, la Pickup y el Jeep, de una sola palanca, ¿sí? Es la alta, baja y media para la doble tracción, para la caja de transferencia. En la Wagoner, igual salió a la mitad de donde viene la concha para que donde va la transmisión va la palanca de la doble y arriba en el volante las palancas de velocidades, ¿sí? Las palancas de velocidades, primera, segunda, tercera. Luego empezó la automática, primera, segunda y tercera en automático, ¿sí? Después cuatro puertas, luego sacaron la Jeep Cherokee, que traía nomás dos puertas y ventana larga. Una ventana larga que traía en cada lado, se veía con sistema Quadratrack. ¿Qué era el sistema Quadratrack? El sistema Quadratrack era cuando una llanta quedaba volando, la transmisión o se atascaba, la transmisión pasaba a las demás, la potencia de esa llanta pasaba a las demás. Muy buenas, son muy buenas, aún hay, ya no hay nuevas, ya no la vas a encontrar nueva, pero sí reconstruida en Estados Unidos. En los Estados Unidos y en Norteamérica vas a encontrar cualquier pieza de cualquier modelo de Jeep Wagoner, desde la 60 hasta la 86. En la 86 se terminó la producción y sale la corta, la Jeep Cherokee y la Wagoner, pero ya cortitas, sí, de cuatro y seis cilindros y ocho cilindros, tres motores, cuatro cilindros, seis cilindros y ocho cilindros. Las portes eran muy buenas para las cacerías, porque entrabas por donde quiera, incluso se llegaban a cubrir hasta del cofre del bodo y no le pasaba absolutamente nada a la camioneta. Con un Wagoner mecánico, como eran los 60, luego en los 70 ya le metieron un Wagoner eléctrico, eléctrico, muchas cosas, muchos cambios tuvo, aire acondicionado, calefacción, asientos ajustables, movibles para los lados, te calentaba también, muchas, muchas cosas le hicieron a la Jeep Wagoner Kayser. Sí, esta es una Jeep Wagoner Tonka Mini de 1962 al 69, esta camionetita ya la reconstruí, la usé mucho, jugué mucho con ella de niño y la ven un poquito maltratada, ¿verdad? Bueno, es que así eran los juegos que yo hacía entre piedras y caminos, o sea, hacías caminos y muchas cosas y ya lo que hice, la pulí, estaba llena de mojo, la pulí completamente, la pulí a quitarle todo el mojo y le di su encerada y aquí la tengo semi nueva de vuelta. Llantas que dicen Tonka USA, si alcanzan a ver, Tonka USA, ¿sí? Es magnífica, es un bonito, un bonito juguete para niños, para adultos mayores y para coleccionistas. ¿Sí? Las Tonka nacieron en 1947, salieron a la venta en 1948 y para 2020 ya viene diferente, ya no es metal, es plástico, ¿sí? Ya el metal lo quitaron, ¿por qué? Porque ya lo trabaja Hasbro en China, ¿sí? Ya son chinas. Estas son 100% estadounidenses de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, amiguitos, les dio mucho gusto al enseñarles mi Jeep Wagoneer, tengo más y próximamente en otro video les voy a enseñar más de mi colección de camiones Tonka de lámina de 1950 hasta el 2013. Hasta el 2013 que tengo. Me dio mucho gusto saludarlos a todos. En la próxima entrega nos vamos a ver con más camionetas Jeep Wagoneers, Pick-ups, Jeep Wheelies, estaquitas, revolvedoras, volteos de Jeep. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias.